El gobierno de Estados Unidos colocó al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aizami, en su lista de personas relacionadas con el tráfico de drogas. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este lunes que El Aizami fue incluido en su lista de narcotraficantes especialmente designados. Altos funcionarios de Estados Unidos insistieron en que no se trata de una reacción a su nombramiento como vicepresidente de Venezuela sino el resultado de una larga investigación. El Aizami juega un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos, según la investigación de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros. De acuerdo con la acusación, El Aizami ha facilitado el envío de grandes cargamentos de drogas, vía aérea y marítima, desde Venezuela, además de que ha proporcionado protección a otros traficantes. En concreto, El Aizami recibió dinero por facilitar el transporte de narcóticos propiedad del narcotraficante venezolano Walid Maclet García, dijo la OFAC. También está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco, añadió. La OFAC también afirma que El Aizami controlaba aeronaves que despegaban desde una base aérea en Venezuela, y rutas usadas por el narcotráfico desde puertos del país. En el ejercicio de sus funciones anteriores, en varias ocasiones supervisó envíos de narcóticos. Desde Venezuela, incluso algunos con destino final a México y Estados Unidos, o fue uno de los dueños de esos cargamentos de narcóticos, dijo la OFAC. La designación congela los bienes del vicepresidente en Estados Unidos y le prohíbe la entrada a su territorio, además de que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él y sus empresas.